Ahora vamos a cascados, vamos a tener más auditorías. Entonces ahora parece ser que vamos a tener una auditoría, pero esta auditoría es diferente porque no va a ser tanto de materiales, sino va a ser más de nuestros documentos. Entonces van a revisar la carpeta de ARA, la carpeta que va a estar aquí, que ahora es de Dani, y por ende, o sea, como que nos van a revisar más a nosotros, van a revisar los conteos, los cíclicos, las validaciones, y a ustedes probablemente le llamen a alguien a la sala y le dirían que les explique el proceso. Entonces como hay varios nuevos que no, que ha visto el proceso pero no se los hemos explicado detalladamente, lo que vamos a hacer ahorita, les vamos a repasar rápidamente el proceso de cómo es que funcionamos aquí en Pantaco. Entonces, cuando van a llegar unos materiales, ¿qué es lo primero que pasa? Que es el de los nuevos modelos que ya saben. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que revisar todo, que venga bien playado. ¿Entonces a qué lo revisas? Ya no importa si no te vas a... Ahí hay una. ¿Contra la nota de remisión? El formato de entrada. Y contra el formato de entrada, exacto. Lo primero que pasa es, el ejecutivo cuando ya tiene los materiales, a mí me envían un formato de entrada. Yo en este formato de entrada, voy a revisar que tenga ciertas condicionales para poderlo dar ingreso. La primera es, que cuadre el rol. Que tenga precio unitario. ¿Qué más puedo checar en el formato de... Que no venga... Que dentro del cuadro, dentro del rol, no venga instalaciones en Soriana. ¿Qué otro se les ocurre? Ahí sí todos. Son básicamente esos. Porque de todos modos, aunque la descripción y demás, yo no la puedo ver hasta que llega el recibo. Entonces yo, ya una vez que me llega esto, lo que yo hago es le pregunto a los, este... ¿Cómo se llama? Lo que yo hago es le pregunto a los, este... A la gente que lo va a recibir. Este, más bien, les doy cita. Este, nosotros se los mando por correo a los ejecutivos, a Araceli y a Daniel, y a Daniel se los hacen pasar a los demás. Se imprime y se guardan en las carpetas que tenemos en la entrada de donde están las oficinas. No sé si las han visto que vienen, es que unos foles, por lunes, martes, miércoles. Ahí se supone que ya viene todo lo que va a llegar. Entonces, si llega la cita, pues, ¿qué es lo que se checa? Primero que el canal llegue a tiempo, ¿no? Luego. ¿Se llena el checklist de recibo? Pero, ¿qué van a placer o exacto? Se coincide de formato a entrar. Exacto. Entonces, sí. Y todo esto viene, como bien dijiste, joder, en el, este, en el checklist. O sea, si yo, si yo lleno el checklist, va a ser un recordatorio de todas estas partes. Entonces, me ahorro, después eso se me va a ir a olvidar alguna parte. Si antes de subir, antes de bajar al, del trailer, veo que viene mal, que viene todo el material hecho en desmadre, ¿qué pasa? Se toma la evidencia fotográfica. Se toma la evidencia y se regresa, exactamente. Este, ya que se baja, ya es cuando checamos uno por uno, que efectivamente coincide con el formato de entrada. Cuando checamos, por ejemplo, sobre todo en gráficos, porque les van a preguntar, sobre todo en gráficos y en materiales que vienen muchos, que se hacen como kits, es cuando generalmente se equivocan. Entonces, muchas veces el formato de entrada tiene una descripción y tiene todo lo que incluye esa descripción. Entonces, lo vamos a desglosar uno por uno. Entonces, nosotros vamos checando que efectivamente abrimos uno y checamos que lo tenga. Si viene, si nosotros abrimos un cierto porcentaje que antes era un 10%, ahora parece ser que lo vamos a pasar a un 30% y en ocasiones a un 100%, este, se checan más. Y si el porcentaje o el sampleo que checábamos o la muestra que checábamos estaba bien, pues ya no teníamos que checar lo demás. Y eso ya se checaba una vez abajo los materiales. ¿Por qué no se checa desde antes? Porque no se puede. Yo en ese momento me voy a dar cuenta si la descripción del formato de entrada está bien, me voy a dar cuenta si está bien lo que incluye y me voy a dar cuenta que la cantidad esté bien. Bien, si todos estos índices se llenan y son favorables, ¿qué es lo siguiente? A ver, los notamos, hay uno que bajamos de nuevo. ¿De acuerdo? Ya cuando pasaran todos los estados, ¿sabes qué es lo que hacemos? Se le da entrada, ¿no? Ajá. Se le da entrada, se le da entrada y se ubica, primero en el tránsito y después al mazo. Ok. De aquí exactamente lo pasamos a tránsito. En tránsito, ¿qué es lo que hacemos en tránsito? Se le da de alta. Se le da de alta. ¿Quién lo da de alta? Nosotros primero suben la orden de compra al sistema y a donde nosotros tomamos de alta. ¿Con qué? Con la alta. Ok. Y ahora tú platicas mientras tú qué haces en ese proceso. ¿En el proceso? O sea, tú recibes el formato de entrada y qué es lo que haces. De ahí nosotros revisamos, cuando ustedes ya terminaron de validar su material, revisamos que coincida en cuanto al código que ustedes se anotaron en el ciego de residuos, el código de material, la descripción y las cantidades, y ese 100 en el formato de entrada, tienes que recibir ese 100 en el ciego de internet. Y después de eso, ya ustedes lo empiezan a ver de alta, ya nosotros hacemos un comparativo a ver que se lo vende acá correctamente, para hacer la validación. Y hay que tomarle, bueno, en este caso nosotros seríamos, ya sea total o parcial, y ya para que ya tengan el conocimiento de que ya está, para cuando lo soliciten. ¿Tú, Hermosa, qué es lo que haces cuando recibes, conforme a tu contrato, ya que ya estás usando? Antes que nada, pues verificar que no estén dados de alta ya esos códigos, que no se repitan con algo que ya tengamos en el sistema. Si no se repiten dar de alta los códigos que vienen en el formato de entrada, que cuando son iniciativas nuevas, casi más bien siempre van a ser nuevos los códigos. Ya una vez que se da de alta y que llega el recibo, nosotros damos de alta la orden de compra para que los chavos te puedan escanear. Te pueden escanear. Para escanearlo, Cristian, ¿qué necesitas? Este, el MPN, las etiquetas del producto, el AD y el T. Entonces aquí nos estaba faltando para ponerlo en alta, ya en serio, lo primero que hacemos es lo etiquetamos. ¿Cuántos? Algunos de los nuevos. ¿Cuántas etiquetas tiene cada producto? Y nomás tiene descripción del material, del producto, el que trae, y el LPN, ¿no? Exacto, no me refiero en dos, todas deben tener dos etiquetas. A veces son más, por lo que les voy a explicar, ¿por qué? El LPN significa License, Palette, Nombre. Es un nombre mamón, para explicar que no todo lo que hay en un pared, ¿no? O sea, esta etiqueta, lo que ampara no es el producto, sino todo lo que va a haber en un pared, que luego va a estar en una posición. Y luego necesitamos también la etiqueta de identificación. Esas se las van a dar a ustedes, y ustedes son los que las van a pegar en cada una de las etiquetas. Estos ya tienen un código, ya tienen un código de barras, con el que lo van a escanear con la Hange. Y esas a su vez, ellos ya los dieron dado de alta, anteriormente en el sistema, en el WMS. Otra serie importante se les pregunta, ¿cómo se llama nuestro sistema con el que trabajamos? Es un WMS. Cualquier empresa que se dedica a lo que nosotros hacemos, el sistema con el que controla sus inventarios se llama WMS. Y hay varias. O sea, vendría siendo, el WMS vendría siendo como el celular, y pues ya tienen sus diferentes marcas. Ya puede ser Nokia, puede ser Apple, puede ser el que sea. Aquí funciona igual. Nosotros tenemos uno que lo hacen especialmente para nosotros, que lo hace una empresa que se llama Curto. Entonces, ya que pegaron las etiquetas, ustedes ya lo escanean. Ahí es cuando se hace una validación con lo que ya se estaba dado de alta en el sistema. Entonces, realmente nosotros estamos pasando por tres candados. El primer candado sería el conteo ciego. ¿No? Porque ustedes cuando reciben, lo primero que van a hacer es llenar, o sea, el recibo, el papel, el documento como tal incluye el formato de entrada, la nota de remisión, que ahí tiene que coincidir, tiene otra vez el conteo ciego que hacen ustedes, y el cierre que es la alta, el que está dado en el sistema, la entrada de remisión, y se sella. Bueno, eso es todo lo que involucra a ese documento. Entonces, pues tienen el conteo ciego, que es el primer filtro. El segundo es el WMS cuando lo escanean. El escáner. Y el último es cuando le dan posición. Ahí también vuelven a contarlo otra vez. Entonces, ya que lo tenemos, este, ya lo tenemos bien emplayado, ya tiene sus dos etiquetas. Ya está bien entanimado. ¿Qué es lo que pasa? Ya le damos, este, posición. Ustedes, tengo entendido, lo llevan a la posición que es, lo ponen, y ustedes, ahí es cuando pasan el escáner. A ustedes no les da ahora la posición como ni Ana ni Daniel. Ustedes encuentran la posición, lo escanean, y ya tienen una posición. ¿Cómo nosotros, qué es lo que hacemos nosotros? Y nos preguntarán, oye, pues, ¿qué hace? Aquí me puedo contestar, que sea. ¿Qué hacemos para estar seguros de que todas las cosas están en las posiciones que deben de estar? Los conteos cíclicos. Los conteos cíclicos. Son conteos cíclicos y las validaciones. ¿No? ¿Cada cuándo se hacen los conteos cíclicos? ¿Cuántos contamos? 20 por, por, este, en materia. Digo, por... Por favor, 20 o 60, ¿no? Por, por, en total. Por eso, cuando vienen a hacerla, como nosotros lo mantenemos diario así y estamos haciendo este tipo, todo el mundo sabemos el procedimiento y siempre lo hacemos de la misma manera. Lo hemos aprendido a hacer bien. Si se fijan, cuando yo entré aquí, ya éramos 30. Ahorita, ahorita somos 18 y la bodega sigue funcionando bien. Porque como siempre se trabaja de la misma manera, pues ahora sí que todos lo hemos tenido ahora sí que como que tatuado. Sabemos perfectamente qué es lo que tenemos que hacer y todos conocemos ya el trabajo. Y es por eso que hemos podido trabajar más rápido, que podamos trabajar más cómodos y que nos las pasamos ahora sí que mejor trabajando juntos. Porque ya se, ahora sí ya se conforma un equipo que todos nos conocemos a la perfección y sabemos esta parte. Y esto es otro candado más. Porque yo al estar haciendo estas validaciones y estos conteos cíclicos, yo puedo darme cuenta, antes que nadie, de que un material está mal contado. Y luego ya llegamos. Ya una vez que están los cíclicos y las validaciones, después de que están estos materiales, ¿qué va a pasar con esos materiales? ¿Dónde? Surtirlos, exacto. Ya de aquí, para surtirlos, ¿qué creen que es lo que yo necesito para poderlos sacar? Armato de salida. Armato de salida. Aquí sufren mucho los ejecutivos, pero es muy fácil. Es el mismo formato de entrada, nada más le cambias salida y le pones el rol y ya está. O sea, y la fecha, ahí es regalado hacerlo. Y vas a llevar un control muy fácil de los materiales. O cuánto entró y cuánto se fue. Entonces nosotros pasamos el formato de salida, es de la misma manera. Llega a mí, con copia a los administrativos de cada área. Cada uno de los administrativos les pide a ustedes que saquen los materiales, se dan de baja en el sistema, se prepara el papeleo y a la hora que lo recibe el que lo va a instalar, firma de recibido. Firma de que recibió en buenas condiciones y que recibió lo que era. Y ahí hay otro filtro más. O sea, es el W1, debe de recibir lo que es. Me están pidiendo que voy a sacar con lo que estoy saltando en el WMS. ¿Cuando lo saco vuelve a utilizar la Jangel o ya no la vuelve a utilizar? Ya no la volvemos a utilizar. Es con puro papel. Se cuenta. Y en teoría, ahorita no está en Minion. Pero en teoría, a la hora de salir, deberíamos de checar lo que se está yendo. Ese formato de salida, se debería de checar con el Minion. Bueno, suavemente el Minion no era tan bueno para eso, pero puede ser mal. A veces es diferente. Pero es una idea de que en el año que entra haya alguien en la función del Minion y cuando se saquen las cosas se vuelva a contar una vez más para evitarnos el error, el grave error de mandar algo que no debemos de mandar. Porque hay materiales que valen 160 mil pesos, 200 mil pesos. Entonces imagínate perder uno de esos. Ya sabes que es el formato de salida, se preparan los materiales y se entregan. ¿Qué pasa si ya se va Giovanni a entregar y tiene 100 tiendas? Y de esas 100 tiendas, en 15 no puedo instalar porque la casita no cabía en el lugar que lo tenía asignado. ¿Qué pasa con esas? Un formato de evolución. Ah, él tiene que decir, oye, güey, pues no pude instalar 15, voy a hacer un formato de evolución. No, tiene que ser su formato de evolución. Que es lo mismo que el formato de entrada o el formato de salida, nada más le cambias de evolución y lo llenas, incluso que sea despiece, porque si despiece lo único que le cambias es le ponen las partes, pero siempre va a ser el mismo formato. Entonces, este, con el formato de evolución, que es lo que pasa, recogen los materiales, lo tienen que empaquetar o preparar de acuerdo a las características y a lo que nosotros necesitamos. Que es lo que pasaba antes, que llegaban ustedes, llegaban las devoluciones un camión lleno de tubos, y, este, ah, pues esto es lo que recuperamos, ¿no? Y te hablaran en la tarde, ¿no? Lo entregaron a la 1 y te hablaron a las 4, ok, ya está, he dado, ya está. No, pues no. Porque tienes que agarrar cada uno de los materiales y separarlos, y que sean, y que se queden con los materiales que son iguales a él. Después contar, limpiarlo, darles una, una manita de gato, que a veces no lo hacemos porque lo deberíamos de hacer, darles una manita de gato porque es nuestra responsabilidad, y contarlos, este, eso, de hecho eso lo debería de hacer como tal, el de la ejecución, y ya dándolos a nosotros bien. Pero, pues generalmente se hace entre, se hace de manera conjunta. Como que nos apoyan ellos y nosotros les decimos cómo porque no es tan fácil. Se emplea cada uno, cada uno de los materiales, y se les pone una etiqueta de identificación. Aquí vienen, este, dos perfoseles, ¿no? Aquí vienen 15 charolas, aquí viene una matrix, ¿no? Y así la, y así es como se le da la entrada. Se hace de la misma manera, se le vuelve a dar, ¿cuántas etiquetas? Las etiquetas, etiqueta de LPN, etiqueta de identificación, y se da una entrada. Hay algo, ¿qué hace? Fray Papilla una vez al mes, y se lo envía a Próterio a todos los usuarios, ¿qué es? El inventario mensual. El inventario mensual. Este, en ese inventario mensual, ¿qué les pones? Fray Papilla. Eh, bueno, el material que hay en el físico, en la descripción, es que hay muchos, muchos campos. Ajá, si quieres nada más el, el del resumen. Ah, se le pone cuántos tenemos en obsoletos, en vigentes, y en subasta, y hace, se hace la suma para ver cuántos tenemos de dinero en total en la bodega, y cuántas posiciones también se le manda. Cuántas posiciones ocupadas, obviamente las haces también, pero si no, no sale. Entonces, con esta información, lo que hacen ellos es, ellos tienen que tener un 98% de vigentes, no pueden tener más del 2% de materiales de no vigentes. ¿Qué quiere decir vigentes y no vigentes? El vigente es el material que todavía se va a instalar, o tiene una acción que la tenemos bien vista, ¿no? O que la tenemos visualizada. Ah, pues este material lo tengo aquí, porque se va a instalar para tal iniciativa. Pero cuando se pierde esa visibilidad, o cuando ya no sabemos qué va a pasar con esos materiales, o ya estuvieron mucho tiempo en la bodega, tienen, generalmente tienen 3 meses de vigencia. Después de estos 3 meses pasan a obsoletos. En obsoletos, Ricardo inventó una nueva opción, para tratar de dar un segundo aire. Que ustedes ya lo han trabajado, sobre todo la gente que trabaja con el hermoso, que es las subastas. ¿Qué es lo que hace él? Como hay muchos productos que ya no se pueden instalar en las tiendas premium, ¿no? En las tiendas que son Walmart, Soriana, Chedrawe, y dice, bueno, esta no me sirve acá, pero a lo mejor lo puedo instalar en unas Neto, Zorro, en las abarroteras, que son menos tisquillosas. Entonces ellos hablan con todos sus representantes, les enseñan los materiales que hay, y ellos negocian con estas personas para poderse instalar. Y entonces se vuelven a instalar. Y llega otra vez, para sacar materiales que necesito, un formato de salida, ya otra vez el formato de salida, se vuelven a preparar los materiales, se instalan, todavía puede haber incluso otra vez devoluciones, una vez más. Casi no ha habido, ¿no? De... Muy poquitas. Muy poquitas. Pero sí llega a haber devoluciones. Y se... Y se... Y logra... Material que se iba a destruir, lo logran darle más vida y sacarle más rendimiento a dinero que invirtieron en esos materiales. Y lo que ya no se va... No va a tener ningún... Este... Ningún movimiento, en teoría, porque les cuesta mucho trabajo la vez pasada, es el formato de destrucción. El formato de destrucción. Ustedes ya lo... Creo que todos hemos hecho destrucción de... De materiales. O sea, los materiales que ya no les sirven a ellos, este... Les cuesta más caro tenerlos almacenados y estar pagando una renta y estar pagándonos a todo nuestro sueldo por tenerlos ahí, y romperlos. Entonces, lo que hacemos es, tomamos una foto del material, este... Nuevo, y le tomamos una foto... Ah, nada más son dos fotos, ¿no? Porque por mucho tiempo eran, como hasta cinco fotos, ¿no? Y este... Y otro foto destruido. Estos materiales a ellos les sirven porque también lo pueden utilizar en sus impuestos. Porque al final para ellos es pérdida. Entonces lo pueden, este... Ponerle que no ganaron tanto dinero. Y es muy importante, pues, de que ellos puedan decir, bueno, estos materiales... Rastrear toda la vida de estos materiales, ¿no? Se produjo a tal fecha, lo utilizas con el formato de entrada, se instalaron en todos lugares, sobraron tantos. ¿Cómo se en qué sobraron? Por el formato de revoluciones, ¿cómo se llama? Y se destruyeron tanto. O sea, este control tan meticuloso, lo que te da es una visibilidad en todo momento de qué onda con tus materiales. Entonces, al final a lo mejor ustedes no se dan cuenta porque pues lo hacemos tan repetidamente y es tan rutinario que no le damos valor a lo que le estamos haciendo. Pero pues estamos aprendiendo muy bien. Estamos en el lugar perfecto para entender todo el ciclo de los... de los materiales. ¿Qué es lo que va a pasar con cada uno de los materiales? Entonces, es importante hacerlo como lo estamos haciendo, pero de vez en cuando como sentarnos y volver a platicar el... ¿Cómo se llama? El proceso. Entonces, iniciamos en un dibujito rápido, pues llega el trailer, ¿no? Se bajan... Tucho baja las tarimas, ¿no? Este... Las llevan a... Las llevan a tránsito. Las llevan a tránsito. Aquí las... Aquí... Las etiquetan, ¿no? Y chequen con la handker. Este... De ahí pasan a... De ahí pasan a sus posiciones. ¿No? Y aquí pasan con las posiciones. Y de vez en cuando hacemos el conteo diario, hacemos el conteo cíclico. Eso es básicamente el proceso de nuestro... De... De nuestros inventarios. De todos modos, yo voy a hacer algún... Algún archivito más, este... Más claro, en el que vengan todos estos para que lo sepan. Y se los voy a dar a cada uno para que lo repasen. Y para que... Para que lo sepan. Yo creo que cualquiera que les pregunten... A cualquiera que la pregunten lo va a contestar sin ningún problema porque pues al final siempre funciona igual. Pero nada más es... Detenernos, pensarnos. Si tienen alguna duda o quieren checar o... O les quedó... Alguna pregunta pues se la pueden hacer a... A su... Al líder de su equipo. O... En su caso a algún administrativo. O después a mí. Pero pues cualquiera se los va a poder responder. Y el que... Este tenemos... Si les preguntan que si tenemos esto por escrito. Sí, efectivamente tenemos un... Este... Tenemos un manual de operaciones. Tenemos formatos que hace para... Tenemos el formato para... Para días libres. Tenemos el formato para... Para el... Para los cíclicos. Tenemos el formato para... Este... Checklist. O sea, tenemos... Tenemos una matología que está funcionando bien y que nos ha dado resultado. No sé si están dando alguna duda. ¿Algún comentario? Pues entonces... Pues ya acabamos, chavos. Ahí lo retraso. Ahí lo corredito. Gracias.